¿Cómo saber si tu novio es una cucaracha? Si te revisa el celular, cucaracha. Si te pregunta a dónde vas, a qué hora llegas, ¿por qué no vas conmigo? ¡Cucaracha! Si quieres saber tus contraseñas de redes sociales, ¡CUCARACHA! Si te dice por dónde vienes, a ver, mandame ubicación en tiempo real, ¡CUCARACHA! Si cuando te pregunta dónde estás, te dice, a ver, mándame foto, ¡CUCARACHA! Si no le caen tus amigos, bueno, ahí está bien porque son suchas, no, igual, ¡CUCARACHA! Cucaracha, tóxico, inservible, sí, todos aplican. Y me gustó mucho el video porque, a ver, todo lo que mencionó sí son comportamientos tóxicos, comportamientos controladores, comportamientos posesivos, de que te trata como un objeto. A ver, y de los comportamientos que acaba de mencionar, cada tanto hay alguna excepción. Y sí, por ejemplo, necesitas saber tu ubicación para algo muy específico, muy puntual. Bueno, así en ese caso pasa. Pero, en la mayoría de los casos, todo lo que acaba de mencionar son banderas rojas. Si la persona está intentando generar una relación desde el control, desde la posesión, bueno, eso es una bandera roja gigante. Lo que en este caso la cucaracha está intentando hacer es, está intentando controlarte a ti para subsanar sus propios miedos e inseguridades. Es imposible construir una relación sana desde el control y la posesión. Una relación sana se construye desde la confianza. Espero que ayude. Dicho sea de paso, cursos completos en los cuales hablo de todo esto y mucho más. Hombre alfa para hombres y universo femenino para mujeres. Link en mi perfil por ahí. Nos vemos en la próxima. Chau.